Ese es con Manjoy, el hombre gigante de la UFC, el titán de la pelea, un hombre que en la calle podría atemorizar a cualquiera Un hermano menor panda, ¿cómo estás el día de hoy? Antes de comenzar con ese video te reto que le des un me gusta sin respirar y te suscribas al canal A los mejores comentarios les daremos un corazón, sin nada más que decir que comienza el show Necesita el terror en la puerta de tu casa En el mundo de las artes marciales mixtas hay una enorme variedad de campeonatos Pero la UFC es el más conocido de todas las categorías, están divididas por peso y de luchadores Por lo que no es de extrañar encontrarse con algunos que destaquen sobre el resto por su constitución física Es el caso del surcoreano Choi Hong-man, un gigante de 2,18 metros y 160 kilos Que a sus 38 años ya tiene una dilatada carrera a sus espaldas Apodado como el gigante o el coloso, Choi Hong-man ha coqueteado con diferentes disciplinas a lo largo de su trayectoria Y es que a diferencia de lo que se podría pensar sobre un luchador de semejantes dimensiones El tamaño no es sinónimo de éxito, nada más lejos de la realidad Hay aspectos mucho más determinantes a la hora de combatir De hecho su última derrota, acontecida recientemente en Seúl, es prueba de ello La pelea que le enfrentó a David Mayaglov, enmarcada dentro de Angels Fighting Championship Y celebrada en el estadio KBS Arena de la capital surcoreana Será recordada por su brevedad Y es que el húngaro de 1,95 metros y 110 kilos de peso Tardó apenas 50 segundos en noquear a nuestro gigante Pero lo que podría ser una carrera demasiado prometedora Empezó siendo bastante difícil Ya que desde niño, Choi sufrió burlas por su gran estatura y constitución física Por lo que comenzó desde esa edad a entrenar Sireum Un estilo de lucha coreano Y más tarde comenzó a practicar kickboxing Debido a su peso, 145 kilogramos Era difícil encontrar rivales para Choi dentro de Corea Y debido a toda su bibliografía Los promotores del KO se fijaron en él Por lo que ingresó por primera vez en el torneo el 19 de marzo de 2005 Choi Main también incursionó en los combates de MMA Pero con poco éxito Hasta la fecha tuvo 5 combates con 2 victorias Primero en su debut contra Bobby Olobun por TKO En solamente 16 segundos Y el resto de sus batallas han sido perdidas Este chico intentó ser un poco animado por su familia Pero no le daban el apoyo suficiente Así que se tuvo que cargar a las espaldas con todas las responsabilidades posibles con lo que sería su futuro Aunque lo que podría ser su mayor fuerte también se ha convertido en su peor punto de debilidad No pierde la esperanza en ser ese gigante Ese hombre monstruoso de las luchas Que podrá noquear de un manazo a cualquiera Porque ha dejado fotografías dentro de los cuadriláteros Que podrían asustar a cualquier persona Como desde un pie puede tirar a cualquier rival Solo con tener que acerarlo y aplicar poca fuerza en su cara Y es que un golpe de este hombre puede llegar a pesar a más de los 100 kilos Contando también de que la velocidad que también ha aplicado junto a su entrenamiento y técnica Lo pueden posicionar como un gran pegador Pero su lentitud conforme a su cuerpo Ha sido un déficit con el cual ha tenido que luchar Pero lo que a principios podría notarse con un chico que no tenía nada para hacer En abril de 2008 Choi se unió al ejército coreano Para sus 21 meses de servicio militar Después de fallar dos exámenes médicos Fue relevado de su deber militar La razón principal fue un problema con la vista en su ojo izquierdo Que fue el resultado de un tumor cerebral El cual finalmente fue extirpado mediante una cirugía Aunque podría ser que en los cuadriláteros no tenga tanta fricción como podría esperarse Choi recientemente comenzó una carrera como cantante Con la supermodelo Kang Soo-hee en Corea Bajo el nombre de Beauty The Best También hizo un sencillo de rap con voces de la modelo Kang Soo-hee Y en 2009 hizo su debut en el cine de la película japonesa Goemon Ha hecho trabajos respaldados por actrices demasiado conocidas en su cultura coreana Y tiene mucho de donde poder salir adelante Esperemos que este hombre pueda superar todas sus delimitaciones Y pueda hacer esa gran promesa en todo lo que se proponga Este puede ser el mejor ejemplo de que De lo que de ti se burlan podría ser tu mejor habilidad el día de mañana Bueno hermano menor pana, espero que te haya gustado el video Sabes que si fue así me puedes regalar tu asombroso me gusta Suscríbete al canal y nos vemos en la próxima ocasión Adiós El terror en la puerta de tu casa